Y yo también, como compañero que me predecedió, no quería empezar a hablar sin dedicarle no un minuto de silencio, que estamos muy hartas, pero sí nombrar a Sara, sí nombrar nuestro dolor y nuestra pena por ese nuevo asesinato machista en nuestra tierra, nueve en cifras oficiales, algunos más cuando contamos todos los datos. Y recordarle que en Canarias sí incorporamos ya en esa ley de violencia de género en el año 2017 el convenio de Estambul, donde sí se recogen todas las víctimas de violencia machista, no solo las que vienen, han sido asesinadas por manos de su pareja o su expareja. Y donde también se reconocen a los niños y a las niñas como víctimas de violencia machista, no por agresiones directas hacia ellos, sino solo, que no es poco, como testigos en la familia de la violencia que perciben sus madres. Es decir, nuestra ley está mucho más avanzada que la ley estatal y estamos esperando que por fin podamos tener un gobierno y actualizar también para que tenga el rango que necesitamos. No podemos hablar de mediación familiar y de puntos de encuentro familiar sin hablar también de violencia de género. Con nuestro déficit de puntos de encuentro en Canarias, que nos faltan en todas las islas y que además no se entiende bien una medida que es de obligación, o sea, que es sentencia judicial, que te obliga a ver en tal día, tal fecha, un hijo o un hijo familiar no necesariamente tiene que ser el padre, los puntos de encuentro familiar pueden ser con abuelos, con distintas personas y que no tengamos las medidas para que se cumpla ese derecho que tiene la ciudadanía. Es una reivindicación del movimiento feminista que los hijos e hijas de padres maltratadores no tengan que ir a encontrarse con sus progenitores o con sus padres. Y lo es y además esperamos que también a nivel estatal se pueda cumplir y con una razón muy sencilla. Si los niños están reconocidos como víctimas de violencia, es contradictorio que a sus madres se le impongan órdenes de alejamiento y a los hijos y a las hijas órdenes de acercamiento.